Yo no quiero vivir en un país en el que se enfrente a mi hija y a mi hijo. Yo no quiero vivir en un país en el que se manifiesten las mujeres, o haya colores de las mujeres, o haya reivindicaciones de las mujeres, y se contrapongan a las de sus compañeros, a la otra mitad del mundo. Yo creo en un feminismo en el que lo entendamos como tal, como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero no en intentar colectivizar a la sociedad por su sexo, por su edad, por su orientación sexual, por su religión, por sus creencias. Yo creo que tenemos que remar todos juntos, y a lo que apelo es a la responsabilidad para que todos los partidos vayamos de la mano. Hoy hemos decidido no manifestarnos mañana, porque el manifiesto que se ha presentado es sencillamente inadmisible.